Lo que más me ha sorprendido es el calcetín goletes. La verdad es que pensaba que iba a ser una unión más artificial con el apedal, que es algo muy natural, muy seguido, no notas la diferencia. Es muy cómodo. Para días como estos de lluvia intensa, de nieve, la verdad es que no vas a notar el pío húmedo en ningún momento. Durante vas a tener una actividad muy larga, muy cómodo.